Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video más y en esta ocasión vamos a estar analizando la última derrota del Inter Miami porque otra vez sin Lionel Messi vuelven a hacer el ridículo, así que vamos directamente con esto que tenemos por acá, 2 a 3 pierde contra el Montreal por la fecha número 4 de la MLS en donde es cierto que sumó actividad de Suárez Busquets pero ya en los últimos minutos para tratar de remontar o al menos empatar el partido pero no fue fueron capaces de plantar una buena cara, sobre todo en defensiva el equipo sigue siendo una broma de muy mal gusto, acá tenemos a Lionel Messi que estuvo presente ahí en el palco pero bueno no formó parte de la convocatoria, ya saben está bien Messi pero es simplemente para que llegue descansado al partido que tienen contra Nashville, ya se tiene así el registro de la temporada del Miami, 2 victorias, un empate y una derrota que ya es el Sky el invicto, ok, que es algo que sabíamos que iba a pasar cabrón porque sabíamos que Messi no iba a poder estar presente en todos los partidos y aunque estuviera presente defensivamente en Miami te regala muchísimo y fue el caso de este partido, acá está muchos de estos claramente que tienen que replantearse muchas cosas, si van a ser o no futbolistas porque yo no entiendo como Sunderland está en la plantilla, Borrell y algunos otros que fueron ingresando, no a Allen, yo no entiendo como el Tata Martino lo sigue defendiendo y viendo como si fuera un gran central cuando pues claramente que no lo es, o sea, podría funcionar como lateral pero no es central amigos y otra vez vuelven a dejar esto, Kristoff que bueno ya tendría que retirarse, no sé cabrón porque ya también muy mal el partido del ucraniano, Tomás Avilés que yo tenía muchas esperanzas con este joven futbolista argentino y yo la verdad es que no le he visto prácticamente nada y costó nueve palos, nueve millones y bueno no veo gran futuro en este joven y prácticamente todos estuvimos así en el partido, o sea, esta reacción de Lionel Messi, la reacción de prácticamente todos cuando vemos un partido del Miami sin Messi es increíble, hoy hay que darle valor triple a como Lionel Messi, bueno no hace que jueguen bien pero al menos rescata las cosas en ofensiva, o sea, como con Messi en campo son casi un equipo imbatible y bueno otra vez como les digo se vuelve a ser un completo ridículo, acá tenemos las alineaciones y un poco las calificaciones promedio de todo el partido en donde el peor, esto sí que lo coincide, fue Drake Callender, el que también hoy salió como capitán, sabemos que Callender yo soy el primero que lo ha defendido, yo se los había comentado desde antes que llegara Messi, ojito con Callender, ojito con Campana, que son los únicos que sacan la cara, incluso como les digo antes de que llegara Messi, Callender nos ha salvado en un montón de ocasiones pero el día de hoy no tuvo su partido, hay que decirlo así, los tres centrales una broma total, ya se los digo, Avilés, Christoph, Allen, cualquier mierda, Jordi Alba, un partido bien en ofensiva pero bueno también erró algunas cositas, o sea, aquí está, ¿no? El medio campo redondo que también hizo su debut, Campana que tuvo un partido, pues bueno, más o menos, aunque hace el gol, no hay que dudar de Campana, Taylor a mí me gustó aunque no tuvo acá buena calificación, pero bueno, también hay que decir que gran parte de esto tiene responsabilidad del Tata Martín, ¿no? por seguir insistiendo con esta línea de tres centrales que no sirve para un carajo, o sea, si está viendo que ya no tiene muchos centrales en su plantilla y obviamente no tiene centrales de calidad, ¿por qué insistir en jugar con tres centrales? Listo, 4-4-2, 4-3-3 y trata de ser más ofensivo, aunque quedes vendido atrás, aunque tengas tres centrales quedas vendido y desperdicias un puesto en el medio campo o en el ataque, o sea, ya se los había comentado, el Tata Martín no quiere insistir con esto, yo creo que cuando no esté Messi va a seguir insistiendo con los tres centrales porque en su mente, güey, pues así van a defender mejor, cosa que hemos visto que no es así, o sea, los partidos que el Miami ha jugado con línea de tres siempre es una peor actuación en defensiva que cuando juega con dos centrales y dos laterales, ¿no? Pero, pues bueno, acá está el inventor del fútbol, el Tata Martino, y acá tenemos, como les digo, debut de Federico Redondo en la MLS, ya debutó en la Conque Champions, a mí es un futbolista que me gusta bastante, aunque tampoco tuvo un partido excepcional, ¿no? También pegando bastante en muchas ocasiones, creo que le tiene que bajar un poco porque si no se va a ganar muchas amarillas o rojas sin sentido, así que acá está lo de Redondo y que, pues bueno, nos da un poco la esperanza campana, claro, tenemos que se iba perdiendo el partido, al minuto 70 lo empana con un campanazo, obviamente de cabeza, campana sabemos que es infalible, ¿no? No estaba teniendo un gran partido, le rebotaban las pelotas, cuando quería chutar prácticamente le daba con un calcetín mojado, pero al menos estaba presente para este uno a uno, ¿no? Sobre en el que nos empezábamos a ilusionar, decíamos, listo, perfecto, se puede incluso ganar este partido, pero vean prácticamente a los 4 o 5 minutos se vino el 2 a 1 del Montreal en una pelota parada sin sentido, o sea, errores como les digo de primaria, Kalender sale pero no sale, los centrales ni siquiera están por ahí presentes, de hecho también en el primer gol del Montreal, Avilés cualquier cosa, o sea, le gana un futbolista que es mucho más pequeño que él y Avilés ni siquiera salta, o sea, no sé amigos, un chiste total y además, bueno, en el 74 era el gol, acá tenemos el minuto, y en el 77 el 3 a 1, o sea, cuando en teoría el Miami tenía que ir más en ofensiva, tenía que estar mucho más activo, ¿no? Cuando el Montreal en teoría se estaba cagando porque ya ingresaba Suárez, ingresaba Busquets, ingresaba la artillería pesada, se quedaba campana, doble punta, estaba todavía Taylor en el campo, pues bueno, no, se viene el 3 a 1, ¿no? O sea, cuando decías, bueno, el Miami tiene que ir con todo por arriba, ¡bam!, le meten 2 y esto fue lo que le costó el resultado, ¿no? Vamos a ver el desarrollo, Jordi Alba hizo un golazo sobre el minuto 80, o sea, en cuestión de 10 minutos cayeron 4 goles, ¿no? O sea, y golazo total el de Jordi Alba, que es justamente el que tenemos por aquí en pantalla, que creo que lo podemos ver mejor por acá, en una pelota que estaban ahí tocando, entró también Diego Gómez, que son de los que entraron en rotación, ¿no? Porque son los titulares para el partido de CONCACHAMPIONS, asistencia de Busquets, la empalma perfecto Jordi Alba, la verdad es que es un golazo total, y bueno, obviamente se tenía la ilusión de poder ir por el 3 a 3, ¿no? Al menos el empate, pero, pues bueno, no fue así, o sea, incluso el árbitro añadió 9 minutos, que creo que estuvo bien, ¿no? Porque se perdió un montón de tiempo, ya en la segunda parte, después de los gores, el Montreal ya no quiso jugar, este, y añadieron 9 minutos, y en esos 9 minutos el Miami no pateó el arco, o sea, para que vean que les faltó ese punch en ofensiva, incluso ya con Suárez en el campo, que es algo que no hay que olvidar, Suárez que, pues bueno, prácticamente no tuvo acciones, una que se generó él, que recortó y dio en el palo, pero, pues bueno, no fue un partido realmente talentoso, también tenemos esto que es cualquier cosa, amigos, o sea, vean sobre qué minuto, sobre el 94, no sé por qué, wey, se le rompe la banderita a la banderada, cabrón, y, bueno, tenían que traer otra, pero nadie se movía, nadie se activaba, no, no sé, no había parte, no había gente en el estadio que ayudara y tuvo que ir campana por la maldita bandera para dársela al refiro, o sea, cualquier cosa, amigos, se perdieron un montón de segundos, de minutos, el Montreal se salía a la pelota, tardaban 30 segundos, les hacían una pequeña falta, se quedaban un minuto, este, qué más, el árbitro también, el árbitro colaborando, ¿no? Ya no encontré fotos del árbitro, la estaba busque y busque y busque, no la encontré, no sé quién carajos era el árbitro, pero, este, hacía, cometían una falta, ¿no? El Montreal, ok, falta para el Miami, y en lugar de dejar que se cobrara rápido, decía, espérame, espérame, y sacaba su libreta, veía qué página, sacaba su pluma, se ponía a anotar, buscaba al futbolista a ver qué número es, ok, falta esta, o amarilla para este wey, ahora sí, juegue, o sea, cualquier cosa, amigos, ya se tiene que arreglar también esto del sindicato de árbitros, porque el Tata incluso se quejó de eso en conferencia de prensa, que es una broma, güey, que, que se tenga tan mal arbitraje y que no se quiera jugar, y bueno, acá tenemos a Messi, como les digo, la, la, la reacción de prácticamente todos, ¿no? Junto con Antonella, este, ahí tenemos su, su termo con la Copa América y esto, pero la Messi dependencia es totalmente real, y este, y hay que ver, ¿no? Porque, este, un partido, como les digo, sin ideas, se, se, se pone un poco más interesante sobre el final, pero por un montón de errores o golazos como el que hizo Jordi Alba, este, y claramente que hay que estar atentos con esto de Messi, también hay que estar tranquilos, ¿no? Se descansa Messi, este, para que esté fresco para el siguiente partido, ¿no? Porque esté lesionado o algo por el estilo, y bueno, acá tenemos esto, ¿no? De momento sigue líder el Inter Miami, pero esto va a cambiar, güey, porque faltan un montón de equipos que jueguen, este, por su fecha pendiente, y seguramente vaya a cambiar, ya perdió en el invicto, acá tenemos también, acá está el buen MrBeast, que creo que todos lo conocemos, el Goat de YouTube, quiso ir a ver a Messi, güey, pero bueno, Messi no estuvo presente, vamos a ver si otra vez está presente por ahí, el buen MrBeast, este, que tiene que 200 millones de seguidores, ¿no? Una locura, güey, de suscriptores en YouTube, y acá tenemos a Messi, tranquilos, se guardó a Messi para que esté fresco para el siguiente partido, porque es importantísimo, ya se los dije en la transmisión, les agradezco a todos los que estuvieron por ahí, porque son mesistas de bien, güey, atentos al equipo de Messi, aunque juegue realmente mal, les agradezco bastante, este, pero ya se los digo, les firmo perder este partido, 30.000-0, y si se gana este próximo miércoles en Cunga Champions, porque es la vuelta, porque es lo que sí o sí se tiene que tener como prioridad, y por eso también descansó el Lionel Messi, de hecho también les comentaba, el Nashville jugó un poquito antes que el Miami, y cambió a todo su equipo titular, salvo el 19, todos, hasta el arquero, eran los suplentes, este, ¿por qué? Porque también saben Nashville que tienen que darle prioridad al partido que se viene este próximo miércoles, así que, pues ahí está, bien esto en cuanto a las rotaciones, pero muy mal el desarrollo del partido, gracias por llegar hasta el final del video, dime por favor qué opinas, hay que seguir atentos, les mando un gran saludo, por favor céntrense en ganar la Cunga Champions, gracias, y los veo justamente ahí, en los comentarios. Gracias por ver el video! Gracias.